Roby comenzó en el año 87, primero de 4 equipos, después pasó a 5 en el 91, 5-96. Aldo Montes, el mexicano, esta fue su primera y única presentación. Liga mexicana del Pacífico y Liga de Verano en México. La vio pasar Gota, Ponche, de harina pan, alimentamos la pasión por el depo corto, ¿no? Al salir de 3 a Torrens. Así es, Torrens conecta este elevado hacia el jardín central, Barreto, va retrasando y con una sola mano captura para el segundo out, bueno, el contacto de Torrens. Pero ahora... Hermano es el que está reacio, hizo cardio hoy. Aldo Montes, lo engañó por completo Rodríguez y entrega el tercer out. Con este de harina pan alimentamos la pasión por el depo corto. La guaira, la guaira, una magallanes, cero, Pepsi, te encanta, te mueve. Trones de la guaira, por medio colectivo de la guaira, trae ese bate, me parece que va la leña, García, rutina. Fue el mayor 6-3 ahí un out, parece que no. Luke Scott en post-temporada jugó una sola. También, ¿no? ¿Cómo? Jocoso. Sí. García, grábela, robándolo un indiscutible. Con la defensa se gana campeonatos. Jugó dos temporadas regulares con el magallanes. En una fueron tres. Fernando Núñez, séptimo inicialista. Eddie Díaz también. Ramón Hernández. Al primer picheo. Esta tiene un golpe. Rafael Ángel y Germán van retrasando. Danri Vázquez no puede. Fernando Núñez está por la tercera. Lo están mandando para la goma. Recuerda, viene el disparo al cortador. Y empata el encuentro al magallanes. En la parte baja del segundo inning. Tienen los batazos. Engañado. Ascanio. Lo toca Arcia. Fininos. Lo volvemos a hacer. Después de dos. Mira, aquí regresó de todo. Pero ya te voy a confirmar eso. Se ponchoque y gota. Harina Pan. Alimentamos la pasión por el deporte. Y que mezcla esos picheos. Torrens conecta elevado hacia el jardín derecho. Danri Vázquez. Ya la pidió. Y también la capturó. En el torneo. Ni Tigre ni en la recta alta allá afuera. Mezclar bien todos sus envíos. Nuestra etiqueta. Swing y no hay contacto. Se poncha Martínez y saca un muy buen cero el mexicano. Aldo Montes. Te encanta, te mueve. Después de Lencia. Que si está bien así. O más parejos. Una a una. La guayra. Porque son ocho países. La vio pasar. A 88. Rosario. Estaba Luis Raven por allí. Al primer picheo. Esta tiene un golpe. Rafael Ángel. Y Germán. Y Renato la puso. Que... ...central. Un home run mal. Timpolar. La manta oficial. 3 a 2. Continúan ganando los tíos. Lo pasó. Swing y no hay contacto. Se poncha Chirinos. Ponche de harina pan. Este es el ponche número... Al primer picheo Ascanio. Conecta elevado hacia el jardín izquierdo. Reyes. Ya la pidió. Y también la capturó. Tercera out. Pero... Renato. Primero que el line up de Yadier Molina. Y ahora... ¡Ay! La vio pasar. Ponche de harina pan. Alimentamos la pasión por el deporte. Se poncha por... Tomontes. Ahora con esta ventaja de 4. Rafael. Más agresivo aún. ...sus muchachos. El cumpleaños de mi sobrino... Alan. Por el campo corto. García. Con Fuenmayor. 63. Dominado. Ahí estará Televen. 2 y 1. La cuenta para Torrens. Por los lados de la tercera. Paso atrás para Adrianza. Tranquilamente se combina con Fuenmayor. Por la vía 5-3. Tercer out. En orden. Se fue el quinto. 1-2-3. Pepsi. Te encanta. Te mueve.